A partir de la promulgación y de acordadas firmadas entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial en la provincia de Mendoza para la aplicación de la nueva ley de niñes y adolescencia, que es la ley 26061, comienza a funcionar desde el día de ayer en toda la provincia y en edificios del juzgado de familia una oficina de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes que pertenece a los equipos de DINADIF. Nosotros estamos acá en General Ver, con la oficina la hemos armado con personal administrativo, donde se recepcionan todas aquellas situaciones que se presenten, que antes llegaban al juzgado de familia, donde exista amenaza o vulneración de derechos de los chicos para poder trabajarlas después con el equipo, ya sea con el mismo equipo de DINADIF, el equipo técnico que es el que estamos fortaleciendo acá en la oficina, o con equipos técnicos de otras instituciones o con organizaciones de base. La idea de la ley, además de la conformación de estas oficinas, es la conformación de un sistema integral de protección de derechos, donde se ve como un entramado social de todas las instituciones, las ONG, los grupos de base, para poder llevar a cabo actividades que protejan y promulguen el tema de los derechos de los chicos. Desde el día de ayer funcionando ya han venido varias familias, el objetivo está claro. ¿Cómo se trabaja con estas familias? Bueno, vamos viendo según la situación. Nunca tenemos dos familias que presenten la misma situación. Entonces se recepciona esta denuncia, este pedido, según lo que sea. ¿Cuál es la denuncia, cuál es el pedido, por ejemplo? Por ejemplo, puede venir la propia familia, donde existen situaciones de amenaza o vulneración de derechos de sus chicos, o pueden venir representantes de instituciones, por ejemplo, un docente, que venga y que diga, bueno, que conoce tal situación que quiere exponer esta situación. Se recepciona este pedido o esta denuncia y a partir de ahí, de la situación de la familia y de conocer con quién estamos trabajando, se empiezan a planificar estrategias de intervención, como te decía, desde el equipo técnico, desde acá de Inadif, o en conjunto con otras instituciones. ¿La contención se hace parcialmente o se hace permanente aquí en el lugar? No, no, es que el trabajo en terreno, que es el que nosotros hacemos, en realidad va teniendo aristas diferentes según las situaciones. Trabajamos con la escuela, con el club, con el municipio, con el juzgado, con el hospital, con DOAPC, bueno, vamos trabajando según lo que se vaya presentando. Siempre la idea es hacerlo de manera planificada, no se hace de manera improvisada, pero las estrategias se van planeando de esa manera. ¿Esto de las denuncias se hacen personalmente? ¿Se pueden hacer telefónicas, anónimas? ¿Cómo se maneja? La línea telefónica existe y muchas veces las denuncias se hacen anónimas y de manera telefónica, también se tienen en cuenta, eso se trabaja sobre estas denuncias que existen o pueden ser de manera personal. Nosotros acá recepcionamos la denuncia, por ejemplo, o la situación esta, sin pedir que dejen el nombre quien lo trabaja. Así lo que nosotros tenemos que ver es que sea veraz la información, si no ante cualquier cosa se trabaja, si no se ve que la información es cierta, se entrevista con la persona que se acerca hasta la oficina y se empieza a trabajar a partir de ahí. ¡Gracias!